Saludos turrículas, Super Mario está en la cajita feliz y bueno esta es la cajita en cuestión acá tenemos un juego si quieren verlo y acá están los juguetes que trae esta colección en total son 8 y para variar esta vez vamos a ver a todos y cada uno de la colección en este video y aquí tenemos la colección completa de Super Mario, las 8 figuras están en sus bolsas y vamos a proceder a quitarlas una por una y aquí tenemos la colección completa vamos a ver uno por uno empezando por Mario antes de que me olvide quisiera comentar que esta colección creo que salió en enero en Japón pero recién está saliendo o llegando a esta parte del mundo en diciembre, noviembre creo que todavía hay tiempo para conseguir estos juguetes de la cajita feliz así que si esta review les sirve para ver si alguno de estos les gusta pueden apurarse e ir a buscarlos en cuanto a Mario este muñeco no tiene ninguna articulación se supone que está saltando esta cosa que esta especie de domo esto supuestamente es el cielo yo lo hubiera hecho transparente pero bueno que se le va a hacer esto es un Mario que está saltando y la cosa, la característica especial que tiene esta figura de McDonald's se encuentra en la parte de abajo uno tiene esta perilla que mueve y esta cosa se suelta vamos a ver lo que sucede cuando uno mueve la perilla escuchamos este sonido que tiene que ver con el botón cuando uno lo aprieta no pasa nada pero cuando uno lo suelta hace el ruido y esto significa que uno puede hacer que Mario salte y en fin está bastante bueno una cosa que me gustaría remarcar es que la versión de, al menos la versión de Rusia tenía un compartimiento para las pilas o las baterías pero este no tiene nada de eso supongo que uno si consiguiera un destornillador con una forma triangular podría quitarle las pilas para que no se sulfaten y el muñeco no se arruine para siempre pero bueno, dentro de todo el muñeco está bastante bien este en particular tiene un pequeño detalle de pintura en el botón pero más allá de eso la pintura está bastante bien la única cosa que no me gusta tanto es que las figuras en general son muy brillosas yo hubiera preferido que fueran un poquito más opacas que no reflejaran tanto la luz pero bueno, dentro de todo están bastante buenas la única cosa que no me gusta tanto de este Mario en particular es que esta cosa debió haber sido un poquito transparente o que probablemente hubiera sido mejor que manejen de una forma diferente el concepto de que esto sea aire porque la verdad a simple vista no parece que fuera aire bueno, vamos a ver a su hermano Luigi en este caso tenemos a Luigi también está saltando si uno se fija de frente no se nota tanto de frente parece que estuviera solamente con los brazos extendidos hacia los lados pero como uno lo ve de costado de perfil puede ver que sus pies están ligeramente hacia abajo y bueno, la verdad si uno se pone a ver con un poquito más de atención va a notar que esto es básicamente una nube y bueno, Luigi está saltando y está prácticamente volando y lo que hace es como ven, tiene esta cosa que uno al apretarlo hace que Luigi gire y bueno, básicamente eso es lo que hace es un Luigi que salta y que gira vamos a ver a la princesa Peach ahora también la figura tiene un lindo trabajo de pintura pero lo malo, igual que con Mario y con Luigi el trabajo de pintura es demasiado brilloso refleja demasiado la luz para mi gusto y otra cosa que quisiera decir antes de que me olvide es que Mario y Luigi no están a escala se nota que Mario es bastante más grande que Luigi eso me molesta un poquito también en esta colección me parece que no se respeta mucho lo que serían las proporciones de los personajes uno con respecto del otro pero bueno, ese es otro detalle que no me gusta tanto la colección en sí está buena pero hay esos pequeños detalles como la pintura y la escala que no me terminan de convencer pero en fin, vamos a ver lo que hace Peach vemos que tiene esta sombrilla esta cosa para taparse del sol y lo que vemos es que gira pero no hace mucho más que eso lo que tiene Peach es un compartimiento secreto en la base para quitar su base basta con moverla cuidadosamente pero vamos a notar que hay algo más la base tiene unos stickers con la forma de la plantita con unas flores unos corazones unas estrellitas y unos honguitos están bastante buenos bastante simpáticos y vamos a volver a ponerlos en la base una vez que terminemos con Peach vamos a seguir con Toad vamos a ver que no hace mucho esta figura igual que Peach no está muy articulada lo mismo se puede decir de Luigi pero lo que hace podría llamarse una especie de articulación porque vemos que en su trasero tiene un botón y al apretar este botón Toad mueve sus brazos hacia arriba este es uno de los que más me gustan se me hace bastante simpático me recuerda mucho a Toad cuando lo encontramos en el castillo al final del primer Mario cuando llegamos al final de los niveles y nos damos con que la princesa esté en otro castillo este me recuerda mucho realmente a la pose de Toad cuando le dice a Mario que la princesa no está ahí en fin este me gusta bastante vamos a pasar a uno que no me gusta tanto de hecho probablemente este sea uno de los que menos me gustan es Yoshi pero en sí no es que no me guste el diseño de Yoshi lo que no me gusta es el hecho de que lo hayan sentado en un montón de tierra o algo así hubiera sido lindo tenerlo en alguna pose un poquito más dinámica ya que Mario y Luigi están saltando es lógico que Yoshi también esté saltando es decir es un personaje que uno cuando lo controlaba en el videojuego lo hacía saltar lo hacía atacar enemigos y todas esas cosas pero acá está como muy deprimido muy triste sentado en una en una piedra no sé qué demonio será esta cosa pero en fin hace una una cosa también que no me gustó tanto es que los tornillos están al costado en lugar de estar en alguna parte de atrás eso también limita un poco la la forma en la que uno puede exhibirlo porque solamente puede exhibirlo de perfil de un solo perfil y no de este la cosa especial que tiene Yoshi es esto tiene esta plancha de stickers con varios huevos de colores para volver a ponerlos basta con girar esta cosa y vuelven a donde está en fin Yoshi es una de las figuras que no están tan buenas de esta colección podría ser un poquito mejor me hubiera gustado que no estuviera sentado pero bueno es lo que tenemos pasemos a uno que esté un poquito mejor Buu este me gusta bastante se me hizo simpático me gusta mucho el diseño respetaron muy bien lo que se ve en los videojuegos y su característica especial se encuentra abajo se trata de una rueda que al moverla hace que su lengua vaya de un lado a otro vamos a ver si funciona acá si ahí está podemos ver cómo se mueve su lengua está bastante bueno este me gusta bastante este es uno de los que más recomiendo de esta colección y bueno después pasamos a Bowser tal como lo vemos en Super Mario World si no me equivoco y lo tenemos bueno en esta no sé cómo se llama esta cosa que vuela que ataca a Mario tirándole cosas y bueno lo único que hace es que esto gira esto es una hélice es la cosa que hace que que vuele básicamente pero bueno en este caso funciona también como una especie de base y si queremos podemos hacer girar a Bowser pero bueno en fin en cuanto al diseño bueno podemos ver que Bowser solamente está solamente se asoma menos de la mitad de su cuerpo pero la escultura y la pintura está bastante bastante buena en especial en la parte de abajo en esta base no sé el nombre no sé realmente si tiene un nombre la verdad en este momento se me escapa está bastante bueno el diseño se me hace bastante simpático Bowser también aunque bueno supongo que hubiera sido más lindo un Bowser de cuerpo completo y no tanto uno de estos a pesar de que esta cosa de nuevo se me hace bastante simpática y el último que vamos a ver el último de la colección es probablemente el mejor y si van a conseguir uno solo de esta colección de Super Mario yo les recomiendo que sea este se trata de un pequeño Mario saltando hacia una de las cajas misteriosas que tienen sorpresas y monedas y otras y otras cosas pero el tema es que uno puede hacer que salte moviendo esta perilla desde bueno desde abajo hacia arriba pero me gustaría hacer notar que este botón tiene la M de Mario y eso está bastante bueno porque ni siquiera es algo que se vea tranquilamente puedo no tener esa M y todo el mundo hubiera sido feliz de todas formas pero no la gente de McDonald's incluyó la M y eso es un detalle que me gustó bastante en fin vamos a ver lo que hace y sorpresa la caja tiene una estrella de esas que nos hacen completamente invulnerables así que está bastante bueno excepto de nuevo por el trabajo de pintura pero en fin esas son las únicas críticas que puedo hacer a esta colección el hecho de que no estén muy a escala uno con el otro y el hecho de que la pintura los haga parecer un poquito como unos juguetes baratos pero una vez más como digo siempre estos son juguetes de McDonald's y uno no puede darse el lujo de ser muy exigente con ellos pero en fin esta fue la colección de McDonald's de Super Mario al menos la de este año esta creo que es la tercera colección que sacan y bueno vamos a ver si en futuros años van a sacar alguna otra o si esta es la última la verdad no creo estoy seguro de que alguna otra colección de Super Mario van a sacar de la misma forma que salen miles y miles de videojuegos porque por supuesto la gente no se cansa de Super Mario y bueno esto fue todo por esta ocasión si el video les gustó no olviden dejar un like un comentario y suscribirse porque siempre hay más en camino no olviden que también estoy en Facebook Twitter e Instagram así que si quieren seguirme en esas redes sociales se los voy a agradecer me despido hasta la próxima ocasión cuídense y Gracias por ver el video.